Santo de hoy, 20 de Julio Fiesta del Divino Niño En el año 1935 llegó el padre salesiano Juan el Rizo al barrio 20 de Julio, al sur de Bogotá Muy solitaria y abandonada en aquellos tiempos, más el niño de Praga Porque una asociación muy antigua reclamaba a ella el derecho exclusivo de propagar esa imagen El padre de Rizo estaba convencido de que a Dios le agrada mucho que honremos la infancia de Jesús Pues así lo ha demostrado con herables y numerosos milagros Si otros niños son tan inconscientes y tan dignos de ser amados, cuanto más lo será el niño de Jesús Además recordaba muy bien la promesa hecha por nuestro Señor a un santo Todo lo que quieres pedir, pídelo, pero los méritos de mi infancia y nada será negado Si te conviene conseguirlo Así que no desistió de propagar la devoción al Divino Niño, pero dispuso a adquirir una nueva imagen Se fue a un almacén de arte religioso llamado Vaticano, propiedad de un artista italiano Y le encargó una imagen bien hermosa del Divino Niño Le prestaron una imagen bellísima El padre la llevó para sus solitarios desérticos y abandonados campos del 20 de Julio Ahora empezaría una nueva era de milagros en esta región Esta es una de las imágenes más hermosas y agradables que han hecho de nuestro Señor Con los brazos abiertos como queriendo recibir a todos Con una sonrisa imborrable de eterna amistad Para quien no conozca los prodigios que obtiene la fe parecieran fabulas o cuentos inventados por la imaginación Pero que son muy ciertos para quienes recuerdan la promesa de Jesús Según sea tu fe, así serán las cosas que sucederán El padre Juan comenzó a narrar a la gente los milagros que hace el Divino Niño Jesús A quienes le rezan con fe y a quienes ayudan a los pobres Y empezaron a presenciar prodigios admirables Enfermos que obtenían la salud Gente que conseguían buenos empleos o estudios para los niños O casa o éxito en los negocios Y empezaron a presenciar por la gente